Fui a Yameca para hacerte brujería y tenerte en mis manos Aunque sé que es pecado, estoy desesperado Le he rezado a todos los santos, mi plegaria ha sido un fracaso Prendo velas a diario y colecciono rosarios Y un psíquico me dijo que hay un hombre que te tiene en sus brazos Y que mi amor llegó tarde, ese fulano temprano No me resigno, no acepto, me siento incompleto Si no te conquisto No me cesan las ganas de hablarte, probarte aunque sea un poquito No descansaré hasta que seas enamorada Y que mi panorama sea tu amor ¡Gustoso! 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 Quédate probarte un poquito Yo descansaré hasta que seas mi enamorada Y que mi panorama sea tu amor Tu amor Oye mami, es que tu amor me tiene Oh yeah Si hay amica para hacerte brujería Y tenerte en mis manos Y un cristiano me dijo Que estoy equivocado Que solo Dios tiene el poder y el decir Con quien terminamos Pero hablando sincero Soy un desubicado Te amas